lo cual es bastante bien, esta por ejemplo es la de fichajes, me han dicho todos que no porque les he querido renovar estafandoles quiero que le mejoren la ficha, esto es bastante intuitivo como este lo van avisando además, por aquí y bueno el resto del juego es bastante como lo antiguo, los jugadores salen con su posición buena algunos pueden tener varias, como este, puede ser pivote derecho o medio centro organizador y colocarlos puede ser bastante sencillo, simplemente cogerlos, colgarlos ahí, esto está bastante bien a ver, los que he ido liando, tu fuera y tu el lateral derecho, pues tu por qué viene este el lateral derecho es este de aquí arriba y bien, veamos, luego las tácticas son bastante simples y tienen un pequeño bug básicamente es en conducción si elegís nunca, pues cuando cojan la pelota no la soltarán y si elegís a menudo, harán pases vale, esto es un fallo por Fx que supongo que lo arreglarán más adelante, no se habrán dado cuenta pero vamos, ya os digo que si cogeis nunca, cogerá la pelota al defensa y correrá hasta hasta el campo contrario aunque os irá diciendo la media del equipo y esto, los jugadores que están en gris, pues, son los que no están a gusto con su posición y los entrenamientos, pues también son bastante básicos vale, tenéis aquí huecos según el nivel que tenga el preparador y ahí podéis poner gente y cuanto mejor sea, pues más gente entrenará, entrenan por semana vale, aquí van diciendo las cosas ahí espera, no te quiero y bien, las finanzas pues también son bastante basiquillas me han dado 4 millones que me parece excesivo por derechos de televisión aquí pone lo que me cobran y bueno, ahora mismo solo tengo gastos, gastos, gastos y gastos y bien, pues esto la verdad es que tiene tufillo bueno tiene tufillo a PC Fútbol se sabe de siempre también tenéis el mercado de fichajes que como han dicho es es todo el año se pueden hacer las ofertas y demás y además lo que han metido nuevo lo más importante son las tarjetas que se ven aquí a la derecha de jugador como dije, aquí os dice que no se verá muy bien porque mi streaming es una mierda pero os dice básicamente lo que mejoran por ejemplo el bazurqueta este que bueno, los nombres son falsos, como ya lo sabéis todos pues te dice que reduce el número de valorizaciones que recibes este tío pues con esfuerzo y entrega al colectivo o sea es importante no meter gente que vaya mejorando han dicho que según subas pues irá cambiando las cartas de algunos jugadores y bien, luego con el botón derecho si pulsáis aquí pues podéis cambiar el nombre si queréis o bueno, yo como me he criado con con Castolos y con Roberto Larcos y demás pues la verdad es que me resulta hasta gracioso que tenga los nombres mal o que los tengan bien va, pero ya sacarán algún parche que lo arregle aquí te dice en todo momento el dinero yo estoy en el modo desafío que es como el modo Pro Manager de antes y bien, esto la verdad es que yo pondría esto no me gusta y pondría que se pudiese alargar o algo más que ver esto aquí abajo que también fluye lo quitaría y pondría esto un poquito más grande y bien, una vez mirado esto así por encima que la verdad es que no bueno aquí la gestión y se pueden pedir créditos y el objetivo del equipo después pasamos al visionado del partido vale, puedes elegir el descanso, puedes elegir el final el resultado o puedes elegir ver el partido vale yo voy a poner ver el partido y voy a fijarme un poco del motor porque está bastante mal hecho hay que recordar que todo el mundo no sé que haya pesado este bueno este se ve a petadillo los jugadores van un poco a su bola como veis mejor el FUGAL MANAGER o sea vale la patada las semiaciones no están mal pero tienen un pequeño efecto es que son muy repetitivas o sea las entradas son todas así estirando la pierna lo cual a veces hace la situación de que uno tira la pierna se la quita luego la tira el otro a veces hay alguna llegada no? pero no he visto muchas la verdad lo ves vale hace el pie el otro el pie el otro el pie y así se repite muchísimo esa escena y luego los chutes bueno no se ha visto bien los chutes si que me gusta hace un efecto ahí tipo matrix ahí ahora se va a ver que queda un poco espectacular la gradería está bien ahí con la gente más llena menos llena pero tiene un par de fallos de IA de los porteros sobre todo que muchas veces se tiran a su bola pasan de la pelota y mira no veis ahí va el movimiento va corriendo medio campo ahí hasta que vete pasala coño vale ahora tengo a menudo voy a poner nunca y ahí el tío correrá, correrá, correrá y correrá hasta que se la quite entra la recibe y otra vez y correrá osea eso no se puede poner así voy a poner también ahhh 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 otra cosa que no me gusta son el comentarista el otro hay uno que es muy soshina el el otro es bastante soshina no le da emoción a esto habla como parece hay que le cuesta o algo tiro vamos para la coño uuuuuh 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 eso me ha gustado madre mía por milimetre que poca emoción le pones hijo mio he llegado el árbitro el árbitro bueno tampoco se ve voy a hacer un detalle no se si costara mucho meterlo pero bueno no existe árbitro en los banquillos tampoco se ve no se que estén abajo pero bueno en lo general no se ven arriba que es lo normal hijo mio las pasas o que hay que decirlo no se no no hacen casi pase se pone corto no puede irse no hacen un pase ni por diocación a veces intenta el regate pero no le sale no puede irse y a ver ahí sigue con la bola muy bien y esto es lo que decía se la quita uno se la quita el otro se la quita y así vuelve una y otra vez ahora viene el otro se la quita ahora este se levanta se la quita y como no hacen pases ahora vienen de al lado vamos coño madre mía mátalo muy bien lo de no puede irse no puede marcharse os vais a cansar de escucharlo se quiere ir pero no puede ahora viene el otro corriendo tic 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 y dice vamos hijo mio oa la de su casa oa parado sin parada venga 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 con calma venga pierde tiempo con la tela y se ha tirado se va a proceder al lanzamiento de la falta muy bien bueno esto como todo el mundo sabe que ha jugado de fútbol esto lo importante es como llevar el club y ganar las cosas más que ver el motor a mi no me gusta pero bueno me gusta ver los partidos de final y ahora lo he puesto a ver como iba y la verdad es que a lo que es el motor me llevo una decepción pero este juego me esta gustando mucho mire ahi uuuu pero el portero mi cajeras es el que en el área no hay peligro el portero no canta el portero canta mucho cuando se mete dentro del área paso del medio campo otra vez de nuevo sitio vamos hijo mio que te hacen ahi se meten en la selección el equipo local esta jugando como nunca como nunca como nunca su saino vamos para allá esta es la chuta oye uy porque hace que no la ha dado que haces no ves el portero es cuando entra en el área ya va su gole pero a quien se la da que venga para adelante vamos para allá vamos rodrigo muy bien hay toque corto ahi la has cagado venga nuestra nuestra con la cabeza recupera el balón y bueno chuta chuta de su casa ha visto la hora y bien ah por todo se toma con calma no quiere sacar nunca el partido se acaba y ahi va hasta que le de la gana de sacar no se acaba así hemos llegado al final de la primera mitad el marcador y bien cuando llegas al medio tiempo puedes cambiar la táctica no hace titular y puedes decir ah me ha aburrido pues ves el final porque tienes que ir o sigues viéndolo y aquí es como se pueden hacer los cambios le damos al once titular y decimos a ti no te saco porque eres muy malo y decimos a ver voy a sacar al Muñoz este y lo voy a meter por este de aquí que no me ha gustado bueno que lo voy a hacer voy a hacer 7 cambios porque es pretemporada así que aunque pierda un poco de esto voy a meter un par de jugadores a voleo si te pongo ah hijo mio a ti ya te he cambiado imagina esto es ir haciendo cambios para que vayan subiendo la moral y la eficacia que es lo mas importante a ver así mismo vamos a estar haciendo el análisis vamos a ver el partido y así ya pues se ve entero ahi vamos muy bien ahi cae ahi ahi va con la bola bien pues quitasela hijo mio ahi muy bien no entramos en el bucle esta asqueroso ahí va el Muñoz el otro va tranquilamente corriendo con la bola no se porque se tira mi defensa chuta y por que bueno así que el juego lo han sacado un precio bastante bueno ah bueno al llegar a daria aquí vendrá la cagada del portero ah no fue la bola la bola ha sacado por un precio muy bueno ah bueno esto es una cagada veis no entiendo este bucle osea si hacen falta o lo que sea el equipo contrario en el área o es un fuera juego lo sacan de puerta no tiene ningún tipo de sentido pero osea no se habrán dado cuenta o no habrán podido testearlo a tiempo no entiendo ya ese ese fallillo que tiene bueno la bola la cambia bueno pues eso el juego ha costado 20 euros osea salió 20 euros le regalan también el PC Calcio no esta nada mal traen unos puntillos también para la tienda FX por si queréis pillar algún otro juego en oferta o lo que quieras vamos a ir para área oh my uva muy buena posición y se marchó desviado y la verdad es que su precio es muy competente osea el precio que siempre ha salido yo me lo pillé sin dudarlo porque siempre me gusta apoyar a los PC Fútbol desde donde que jugaba al 3.0 que fue el primero que jugué luego ya me compre los demás el tengo por ahí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y los demás me los estoy comprando porque los querimos en cada uno ahí esta la falta no veis abajo se ve también las tarjetitas de cada jugador que esta seleccionado que se mola ahí que si ídolo, que si tal joder hijo mio voy a llamar paquetón venga uy ahí esta tira para adelante chuta chuta uy esta bolazo vamos uy va para adentro uy el larguero bueno me he estrellado bastante emocion la verdad yo creo que me gusta ver el este solo por eso vaya tirazo ahí vale para allá estaba diciendo hace 5 minutos que jugaba como nunca hijo mio eres peor que los de la 1 vale eso es roja que pata por detrás se va a sacar la falta se va a sacar la falta un guarro por dios si te pudras ahí recupera el balón vamos rodrigo patada a seguir patada a seguir pasa al lado roba el balón ya lo se al dfx si me veis si queréis os hago los juguetes del partido me pongo mucha más emoción hay hay esta vez el regate no le sale me sigue pasala coño pase pase ahí ahora está haciendo una jugada me viene estoy jugando porque he pido bastante malillo para que ahí va el chupón del barrio corre bueno puede ser mirandés ah pues ahí está no pero no le pegues en la espalda a veces pasa en eso el motor tiene uy ha pasado con la pelota que se ha transportado el motor lo tiene que pulir un poco más para que de un toque más de realista bueno ahí va mansilla ahí va un trollazo y tira afuera uy que pena ahora me estoy cotiendo ahora vamos cargado no sé si tendrá aquí realmente cuenta el factor cansancio como no puedes hacer cambios nada más que el primer tiempo y en el segundo supongo que no tendrá esa profundidad de que los jugadores se puedan cansar o así que dará el todo por el todo ahí vamos mansilla venga acelerar ese pichichi que chupón como que patan para despejar yo estoy en el área contraria le da para chutar la puerta ahí está vamos entrale eso es ahora montamos la contra será ese que está solo no se la pero no chute para el portero que chupón la virgen ya hay otra vez para adelante patada a seguir recupera el balón miñazca cambio de juego a la banda contraria ahí va Kevin ahí ve se ha tirado muy falso se va a proceder al lanzamiento de la falta vamos para allá vamos para allá cambia hacia la otra banda roba la pelota a ver que trallazo mira esa es tuya portero lo tiro ahí uuuh nooo uuuh 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 menos mal cuando la pelota no quiere entrar no hay nada que hacer tiene razones o sainas cuando la pelota no quiere entrar no entra ah vamos para allá recupera el esférico despeja de fuerte patadón pero si estáis viendo esto el esférico mejoréis el motografico bueno ahora es el botoncito espera tío te quiero escuchar y bien más o menos esto es el sistema de juego una vez aquí te avisa que máximo rendimiento es regate jugadores bajos de forma osea que te irá diciendo más o menos lo que pueden subir o o lo que demás y a ver el elogiador que lo he enviado aquí te va diciendo progreso los jugadores que puedes encontrar donde lo que busques está bastante bien claro esto quiere decir que se lo han currado bastante bien en un modo manager hay muchas menos opciones que un fútbol manager o con el fifa que no hay ruedas de prensa esto está bastante limitado pero tiene su esencia no? osea si lo que te gusta es jugar ligas rápidas en una hora que tenga la liga hecha pues si es tu juego si luego lo que te gusta es un control total y exhaustivo pues ya es mejor el fútbol manager ahora que vamos a mentir y nada pues eso al juego así lo que es el juego de esto le daría un 8 y lo que es el motor pues le daría un 2 porque es que es lastivero pero bueno pues espero que os haya gustado así que hasta luego